Bueno, está listo, todo está preparado y marquemos un solicito a Dios, que es el revuelo. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Allá, allá, allá! Para las madrinas que fueran solicitadas, que les llegó la invitación, por favor de pasar por este lado. Liveras, señores llamaneros, reconozco los tremendos toritos que tienen por aquí, Liveras. No nos había tocado la vez pasada. Bueno, pues, estuvimos con el amigo Azur, el amigo El Güero y su rancho, los dos, tres. Ya se venía a esta flor. Por ahí hay dos, dos, tres torazos. Ahora les voy a decir, buenos toros, Liveras, buenos toros. En esta tierra bonita de piedracha mañana, les estaremos recordando a los señores ganaderos, como de que no, a los grandes amigos, por supuesto. Bonitos toros. Bueno, pues, mucha diversión.